Tengo un disco girando en la bandeja y hoy se trata de un clásico del rock del año 1984 editado por la CBS, estos disquitos clásicos, bueno, es Born in the USA de Bruce Splinting, un disco, este no es edición número uno, traía esta pegatina que decía Incluye el single Dancing in the Dark, obviamente no iba a poner que incluye el single Born in the USA, era obvio el nombre del disco es ese Bueno, este es un disco más norteamericano, no puede ser, fíjense la tapa, bueno, adentro trae un sobre interno con las fotos Pensar que este disco nace como una crítica a las políticas y al sistema de los Estados Unidos Y como decía Capuzotto, el rock, ese género que nació para combatir el sistema y terminó siendo parte de él para idiotizarnos aún más Bueno, también traía este sobre interno con las letras, este disco fue un disco muy influyente El sonido de batería influenció por ejemplo a Charlie García para hacer piano bar Ahora, si ustedes escuchan el sonido de batería de este disco, es el sonido de batería de piano bar Ese sonido ya del redoblante ochentoso Bueno, fíjense esta tapa hoy casi sería impensada Porque hoy es lo único que se ve de un disco o uno entra a Spotify Esta gorrita tengo entendido que era la gorrita del papá de un amigo de Bruce Splinting A quien él quería mucho Los pantalones Levis, ¿no? Que son una marca registrada de lo norteamericano Pero bueno, claro, él se permitía hacer esa tapa Porque después adentro del sobre interno había una foto de él Y fotos de la banda Pero hoy en la tapa de un disco tiene que estar tu cara Porque si no después no te conoce nadie Bueno, vamos a escuchar un cachito de lo que fue el hit de este disco El hitazo que todavía sigue siendo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.